Amigos de Plata Informativo, en esta vuelta que vamos a dar, estamos frente a las oficinas de Huáscar Vargas, que ayer anunció que renunciaba al Partido de Liberación Dominicana. Queremos ver qué está pasando y si realmente se va o se queda en el Partido de Liberación Dominicana. Acompáñenme a sus oficinas para que le preguntemos la realidad de lo que él ha dicho. Aquí estamos llegando a las oficinas de Huáscar Vargas, que ha dicho que renunció al Partido de Liberación Dominicana. Vamos a ver para dónde se va, con quién se queda y qué va a hacer. Aquí vamos llegando ya a las oficinas de Huáscar para preguntarle. Vamos a ver, para preguntarle. ¡Hello! ¡Hola! ¡Oscar! ¿Cómo está? Esto es un asunto de mi hijo, te lo tengo que decir. Una sorpresa, ¿eh? ¿Cómo está? Nos enteramos ayer de que tú estabas renunciando al Partido de Liberación Dominicana y quisimos venir para preguntar qué está pasando. Sean bienvenidos. Adelante. Gracias. Estamos ya, como ustedes pueden ver, a la oficina de Huáscar y con él vamos a conversar de este tema que le interesa a la población de Puerto Plata. ¿Me siento, Oscar? Claro, adelante. Es tuya. El despacho es tuyo. Gracias. Vamos aquí, vamos aquí. Ayer vimos en un comentario que tú te renunciabas al Partido de Liberación Dominicana después de tanto tiempo, después de todo lo que se ha hecho. ¿Qué está pasando? Vamos a poner el micrófono aquí. Esto es en vivo, señores. Buenos días. Pero como tú tienes la mascarilla, me voy a permitir, ¿verdad? Que te hable la mía. Claro que sí. Y poder conversar mejor. Bienvenida, ¿verdad? Aquí a nuestro despacho. Perdóname que no tomamos el atrevimiento, pero bueno. No, no. Es propio, es propio. Bueno, sí, hemos decidido luego de militar 25 años en el Partido de Liberación Dominicana. Bueno, 25 años. 25 años, sí. Prácticamente estamos hablando de que saqué cédula paramilitar en el PDD. Realmente la mística y los principios de Juan Bosch nos entusiasmó bastante. Y la política es en busca del bien común. Yo creo que el referente de Juan Bosch en la República Dominicana, su honestidad, su concepto y su principio, nos enamoró y en esa obra que él le dejó al pueblo dominicano, bueno, pues nos inscribimos y participamos. Con Ramundo Félix Pérez, fue el que me formó en un círculo de estudio. Y ya lo demás, lo demás es historia. O sea, fuimos presidente de intermedio, luego, a la edad de 22 años, hicimos una gran militancia dentro del Partido de Liberación Dominicana. Pero llegó un momento en que nosotros como jóvenes queríamos seguir creciendo, desarrollarlo y dar lo mejor a nosotros. Pero ¿cuál es la razón por la que Huáscar se va del Partido de Liberación Dominicana? ¿Cuál es el motivo principal, el móvil de esto? Mira, realmente el PLD de hace años viene mostrando un poco de frisura orgánicamente dentro de su estructura. Yo mismo tenía como presidente de intermedio como 20 años en la misma posición. Entonces, yo entendía que el PLD tenía que renovarse por completo. O sea, no es de que me ratifiquen, no es que me lleven por el dedo al Comité Central, no es que llevemos por el dedo a nadie al Comité Político, sino que existiera una renovación total. Y más después de una derrota electoral. ¿No está de acuerdo con que alguna gente se haya señalado con el dedo al Comité Central? Eso es antidemocrático. En la modernidad política, la legitimidad es lo esencial. En un Estado moderno, democrático y de derecho, la legitimidad es esencial. Todo tiene que ser legítimo. Todo tiene que ser en base a la participación y a la transparencia. El hecho de que ratificaran una parte, llevaran a la elección a una parte, para mí eso es totalmente ilegítimo. Realmente no lo comparto, no va con mi principio, no va con lo que he aprendido sobre lo que debe de ser la democracia. Y realmente decidimos dar esa parada, ese stop. Claro está. Allí dejo grandes hermanos, grandes amigos, personas que tengo muchísimas consideraciones, muchísimo respeto. Gente que de mí lo que hay gratitud y creo que toda la vida tiene, se nace, se crece, se reproduce y muere. La gente que maneja los comités intermedios, ¿qué cantidad de personas están manillando, por ejemplo? No, no, es que ahora mismo lo del PLD, bueno, es algo totalmente incierto. O sea, allí, para mí la democracia dejó de existir. También en un grupo que realmente domina el partido ahora mismo, la intolerancia, la petulancia, la empatía, la irracionalidad. En plena derrota, todas esas cosas están en el partido. ¿Eh? En plena derrota, o sea, un partido partido. Aún todavía, yo digo, yo he dicho que todavía no despiertan del sueño, del té de tiro del poder. Yo creo que haber nosotros durado tanto tiempo en el poder, todavía como que no despertamos, de que estamos ya fuera del poder, que ya no podemos seguir manipulando a las personas por un empleo público. Y manipularlo de tal manera, que yo escuchaba al instinto líder colombiano del Partido Liberal, Carlos Galán, que decía que lo manipula de tal manera a hacer un servir de manera infame, de manera, o sea, llevándose la dignidad humana. Y lo más grave, o no lo más grave, sino algo grave, que es también que atropella la libertad de expresión. O sea, en el PLD ya tú no podrías desentir, porque si tú planteabas una ley diferente, bueno, pues tú eras de Leonel, o tú eres un renegado, o tú quieres irte del partido. Entonces, ese prejuicio tan grande, tan amplio, realmente, yo creo que no va con la mística del profesor Juan Bosch. Porque Juan Bosch lo enseñó a nosotros a ser autocrítica y crítica, y respetar la decidencia, aunque sea minoría. Pero en el PLD no se quería, o sea, ya en el PLD no se quiere respetar lo que piensa la minoría, porque ya esa persona automáticamente es un leonelista. Eh, Oscar, entonces, al final de cuentas, ¿se va del PLD por entender que la parte más que más te lastima de esto es la gente que se eligió con el dedo en el Comité Central? Se impuso, exactamente, se impuso la dedocracia, se echó a un lado la mística del profesor Juan Bosch, la inmandad, ya en el PLD nadie quiere a nadie. Ahí hay una malquerencia. Si tú piensas diferente y distinto, lamentablemente, te gana enemistad, te gana insultos, y yo creo que eso conmigo no va. Yo creo que si vamos a seguir participando en política, tiene que ser en un marco de tolerancia, de respeto y de democracia. Entonces, esa dedocracia, lamentablemente, tampoco la comparto para yo militar en un partido así. Voy a militar en un partido donde se respete la democracia y la transparencia y la participación. ¿Para dónde nos vamos? Para la fuerza del pueblo. Definitivamente. Para la fuerza del pueblo. Para la fuerza del pueblo. Para la fuerza del pueblo. ¿Por qué sigue siendo algo que te rememora o te recuerda el Partido de la Liberación Dominicana? ¿O por qué es el vecino más próximo? ¿O por qué tú no cabes en el gobierno de la humanidad? Me voy a la fuerza del pueblo porque siento que allí vive, está la mística del profesor Juan Mucho. Creo que a muchas personas me dicen, bueno, pero que tú estuviste también con Danilo, en el gobierno de Danilo. Yo digo sí, porque yo le agradezco a los dos. Tanto a Lionel como a Danilo. Ahora, yo participé como peledeísta, como militante peledeísta y como dominicano. Porque los puestos públicos son de los dominicanos, ni siquiera son de un partido en particular. Y aquí se entiende que porque tú seas militante, porque ya no es siquiera militante de un partido, no. Sino que tú tienes que ser militante, perdóname la palabra, o la boom de alguien para tú ostentar un cargo público. Así que bueno. Eso es lo que lamentablemente nosotros como de las cosas, hicimos muchas cosas buenas, sin duda. Muchísimas cosas buenas. Pero de la sombra, en materia de participación partidaria y democracia entre poder y Estado, de la mala que hizo el PLD, fue que sembramos ese grupismo, el mérito ya era si tú estabas acostillado o apadrinado por X persona. Y eso no puede ser, eso hay que cambiarlo, hay que dignificar la política. Y yo creo que el compromiso que promueve Leonel Fernández de dignificar la política, hacer lo diferente. Entonces, ahí es que yo debemos de participar y todo el esfuerzo y mi humilde conocimiento, bueno, explotarlo desde el Partido Verde, o sea, de esa esperanza verde que lo representa la fuerza del pueblo. Ha ocupado en el Partido de la Liberación Dominicana diversos puestos en el Estado. Tú has trabajado en el Estado, ocupaste diversos puestos en el Estado. Ahora en el Partido de la Liberación Dominicana. Ir de cero a la fuerza del pueblo que es un partido emergente. Emergente totalmente. Según dice la Junta Central Electoral. No, 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 y que es mayoritario, pero dice la Junta que no. Pero vamos, eso lo va a determinar el deseo. Entonces, irse de cero. ¿Eh? Irse de cero. Irse de cero. Irse a construir una esperanza. Irse de cero es partir de que los dominicanos desean ver políticos que vayan con el discurso y la acción. O sea, y hay que, y la responsabilidad de una nueva generación en política, bueno, es de, con evidencia, demostrar que se quiere hacer diferente. Entonces, de la única forma que se puede hacer diferente es que haya legitimidad. O sea, que si se van a elegir las autoridades partidarias, sea legítima, si vamos a elegir candidatos selectivos, sean legítimos, que sean de la esencia de la mayoría. Pero eso me sorprende también, Margarita, que te voy a traer otra cosa por lo mejor. Aquí hubo una gran discusión que el padrón abierto, que la democracia, que esto, que no, que cerrado, que no, que abierto. Pero resulta, y viene el caso, que esos mismos que promovían el padrón abierto, fueron los que en un reciente congreso pusieron que las autoridades las eligieran la estructura del partido, obviando dos millones de militantes que había, que querían elegir, su secretario general, su presidente del partido, sus miembros del comité central y sus miembros del comité político. Entonces, para autoprotegerse, bueno, pues hicieron un traje a la medida, que yo he dicho que fue por usar tremano, y que la próxima película de Jurassic Park debiera de buscar una cúpula que hay en el partido de la liberación dominicana, porque ahí hay dinosaurios de todas las clases de dirigentes prehistóricos, con ideas prehistóricas, que lamentablemente no le dieron participación a una nueva generación. ¿Cuáles de esos militantes que entienden que deben darle ya el paso a la juventud del partido de la liberación dominicana? ¿Cuáles son esos dinosaurios extremadamente que ya hay que decirles? Quérense un cheño al ladito, sean asesores. Pues, yo no voy a mencionar, yo no te voy a mencionar, te permito que le montas, no te voy a mencionar a ti más dirigentes del partido de la liberación dominicana, porque yo entiendo que al viejo dirigente, no dinosaurio, vamos a decir personas que entendieron que cumplió un ciclo histórico y no se presentaron, muchos de ellos entendieron que debían hacerle paso a una nueva generación, no tuvieron ni siquiera, o sea, tuvieron esa gentileza de permitir que su curula la ocuparan en nuevas personas. El único problema y el único ingrediente aquí es que eso no fue de manera legítima, sino que fue con el tiempo, fue con la democracia que se impuso en el partido de la liberación dominicana. Y eso no puede ser en un Estado moderno y democrático. ¿Se va a Huáscar, se lleva algunos dirigentes con él? Vendrán muchos. Esto es un avanzado. Vendrán muchos, pero más que dirigentes tradicionales, vendrán gente nueva. Gente que no ha participado en política y que van ahora a participar en política. Y van a participar en un partido moderno, adaptado a lo que tenemos en República Dominicana, que es un Estado social, democrático, de derecho. Hacia allá es que debemos de fortalecer la República Dominicana. Hacia allá es que nosotros tenemos que impulsar el país para el respeto de los derechos fundamentales y para el ejercicio de la maquinaria del poder lo haga correctamente, apegado al principio de la buena administración. ¿Vamos a darle un mensaje a la población a esa gente que está ahí? No, que realmente me desprendo de la obra del profesor Juan Bosque que construyó por entender que el ciclo histórico se cumplió. Pero mi gratitud y muchas cosas bonitas que he vivido en la República Dominicana estarán ahí. En mi corazón me llevo de verdad muchos amigos, muchos hermanos, que entiendo y espero que respeten y comprendan mi decisión, pero es la democracia. El PND construyó muchas cosas importantes, sus gobiernos, entiéndase, de Hernández Fernández y de Nino Madina, pero el momento de partir ha llegado, llegó la hora, llegó la hora de presentarle a la República Dominicana una opción diferente, principios y conceptos diferentes, más modernos, adaptados a la modernidad política, lo que sigue la modernidad política, que es legitimidad, participación, transparencia, que ya aquí las cosas no se hagan en un cuarto ni se pongan con un dedo. Estaremos militando en la fuerza del pueblo con gallardía, con responsabilidad y con respeto, y con humildad. Vamos a contribuir y aportar para el desarrollo y el progreso de Puerto Plata y de la República Dominicana. Se fue Oscar Vargas al partido de Don Ernesto Hernández, se fue con Leonel, ya usted lo sabe, se fue con Leonel, hombre, se fue con el asunto del dedo, la dedocracia. Nosotros, señores, esto es una producción de Anthony González y Nando Fortuna. Margarita está bien en este espacio. Gracias, Oscar. Gracias por permitirnos participar y mi oficina está abierta. Muchas gracias.